Satélite Azul, Grupo en Órbita Estamos en el programa de hoy de Alto Voltaje, cargado Veníamos escuchando... High Voltage Estábamos, estábamos, estábamos en eléctrica, escuchando música electrónica Venimos cargaditas, tenemos un montón de cosas como siempre Y si no sabés de qué viene nuestro programa Puedes contactarnos y ver nuestro material también De otros programas en somos.altovoltaje en nuestras redes Y también podés entrar a las redes de Satélite Azul Que es la radio, el canal, donde también tenés muchísima información Hoy, como siempre, tenemos un programa cargadito Tenemos un poco de actualidad, un poco de actualidad de redes Tenemos la columna de Gaby Sel, que nos hace bajar un cambio Hoy, sí, la idea va a ser que reflexionemos Cómo podemos cuidar la energía del ambiente que nos rodea Me encanta La casa, la oficina, el dormitorio, qué sé yo Por esta cuestión de que, de alguna manera, cómo es adentro, es afuera Dice la ley de correspondencia, cómo es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, bueno, el mundo interno manifestado en el mundo externo Cómo podemos ayudar a que la vibra de nuestra casa Y la nuestra misma esté armonizada y pum, para arriba A ver si podemos armonizarnos un poquito nosotras También tenemos que sacarle el alcohol a la chiquita Por favor, ustedes me conocen muy tranquila todavía Pero no es así Pero es lo que parece Hasta acá llegó Y también tenemos, por supuesto, a Sofía Altamirano, gracias a C ¿Qué nos cuenta la actualidad, las novedades en el ámbito del deporte femenino? Hoy les voy a traer motociclismo, chicas Así que prepárense Ah, bien ahí Vamos a estar hablando de eso Mal No me voy a relacionarlo con eso Hoy viene Motomami, así que vamos a estar hablando de eso Una nueva categoría por ustedes que les gusta que las mujeres alcancen cosas Hoy vamos a estar hablando de un nuevo logro En el motociclismo Te prometo que no me enojo, te lo juro Ahora toda alegría Y para ti, para buenas vibras Acá siempre son buenas vibras, o casi siempre Y tenemos más cosas también Tenemos la parte de astrología falopa que a ustedes tanto les gusta Ay, qué buena onda Acá se me terminó la buena vibra Sí, 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 te veo Tenemos la actualidad, noticias, no sé qué nos vas a traer Curiosidades, varias Hoy chicas, no sé qué traigo Tenemos varios Hoy nos voy a sorprender a todos Un pedo bárbaro trae ¿Qué vas a traer? Alcohol etílico trae Hoy vamos a hablar de las consecuencias de tomar una botella de vino sola ¿Qué era? ¿Qué era? Hubiera sido uno No, no me van a quedar mal Vamos a hablar, vamos a mostrar un ejemplo de lo que pasa cuando los adolescentes consumen alcohol Ya nos ha usado Ya nos ha usado, dice un tema Ya nos ha llegado joven Vamos a mostrar o ya lo estás mostrando Es una muestra, es un show interactivo Eso es un contraejemplo Claro Y también tenemos No, andan lo que hacemos acá, por favor Yo se puso bordo Así empezamos esto Salto voltaje No hay nada para hacer Y también tenemos la cerecita del postre Del postre Del postre Es lo que hay, chicos Disculpenme Es feriado para nosotras también Es feriado Chicas, ¿no ven que yo quiero presentar a nuestro invitado? Ay, sí Perdón Tirame una pista Él es Es varón Vamos con pistas tranqui Vamos a ir dando pistas A lo largo del programa Bien Para que no sea tan fácil Es varón Es jovencito como nosotras Ajá Más jovencita Más jovencita Hablen por ustedes Es jovencito como nosotras Es divertido Y trabaja en las redes Como nosotras Ok Hay muchas posibilidades Si quieren averiguar quién es Van a tener que ir a nuestro Instagram Somos.altovoltaje O van a tener que seguir mirando el programa Hasta que nuestro invitado No tan sorpresa Aparezca Ya Seguramente cuando entren a nuestras redes Se van a morir de la emoción Porque Bueno, él es muy Muy, muy querido En todo este ámbito del streaming Así que seguramente Sus seguidores Ya están prendidos A altos voltajes Y sus seguidores De nuestro invitado sorpresa Y sabés Que a algún amigo Le puede interesar esta entrevista Mandale nuestro Nuestro link Para escucharnos por Twitch O por las redes Que tenemos en En el Instagram Que también está acá Está por acá arriba En algún lado Siempre quise hacer esto Acá está nuestro Instagram No sé Ah, otra cámara Ahí Del otro lado Del otro lado Por acá, por acá Ahora sí Ahí está Acá arriba Ahí está Pablo avisa esas cosas Por favor Estamos haciendo lo que podemos hoy Estoy cumpliendo un sueño Pablo Casi me arruinás el sueño Perdón Hablábamos de redes Y yo sé que Ahora te cedo la corona Simbólicamente Porque es mía Me tardé el cotillón de ayer Te cedo la corona Para la reina de las redes Bien ¿Qué trajiste el día de hoy? Mirá, como siempre Mi trabajo periodístico De la semana Consiste En entrar a diversas Plataformas Para conseguir Información digna De ustedes Y de los oyentes De alto montaje Tweet Twitter O sea Tweets robados De gente De gente que es muy graciosa Bueno A ver la gente graciosa Que le pasan cosas graciosas Bueno Vamos con el primero Hoy es un medio un poco rí A ver Empezamos con una chica Que cuenta Les voy a leer Como hago siempre Anoche quebré Después de la joda Podría ser vos Tranquilamente No Yo me comporto No Dale Bien Anoche quebré Después de la joda Y mi novio me desmaquilló Mientras yo dormía Mi amor Un amor Un amor Pero es un acto de amor Que no terminó tan bien Porque el chico La desmaquilló Con toallitas desinfectantes Ayudí con la familia No boluda La cara Me vendía fuego Como tuvo la chica O sea Él quiso hacer Un acto de amor Un acto de bien Y le salió para el cumplo Te imaginas sacarte El delineador El coso de las pestañas Con La bandina Con ayudín Igual no sé Si le da verdad Para entender Que tiene que refregar un poquito Para mí le pasó en la cara Nada más Ay Dios No pobre Igual no le da verdad Igual la bandina en la piel Por Dios Es que sí Son esas para desinfectar La superfícita La piel en carne viva Tengo que dejar de hacer caras Imitando las situaciones que lees Porque después me recortan Y me suben a las redes así Basta Cortenla Bueno es el pobre La oro de la CM Que se tiene que fumar Todo el programa Para encontrar esas joyitas Es lo que hay Es lo que hay Chicos los resúmenes De los programas Vayan a verlo Vale la pena Vale la pena Mirar esos resúmenes Una situación media Extraña Extraña Hay alguien acá Que tendría que salir Del closet No sé Porque la vio muy cercana A mi boca Tenemos relaciones Vos me pediste que me colocara En una situación Que no sé qué cosa Es la que estaba diciendo No sé Mirá Se pone nerviosa Se pone nerviosa Yo no sé qué pasó Hay amor Hay amor maternal Acá hay amor maternal No digas eso Porque la foto Es tremenda Es como rara Las mamás No saludan así No sé si te conviene No sé si te conviene Decir que sí Que son Yo he visto Algo O decir que Sos mamá Y la besas a tu vida Sí, sí Es polémico igual Por eso es polémico Hoy en día creo que es más polémico Ser mamita Pero yo he visto Mamás que le dan piquitos A los hijos Que está como raro Viste Se no está bueno No nos metamos Sí, bueno No nos metamos Pero no fue primero de mayo Primero de mayo De mayo La amo Pero la amo Para mí está asqueroso eso Sí Perdón Sí, a mí me da como un poco de Que dan besos Pero o sea Vos sos grande Vos sabrá dónde Metís la boca Pero no lo besés Al bebé Bueno A ver Me enojo Estábamos con las redes Y la chica de la lavandina La retornemos Bien Hablando de pasarse lavandina en la cara No, pobre chica Pobre chica Y miren si tiene piel sensible Yo Claro Ay, con rosacea Claro Pero si la piel Me tiene rosacea la mató Que a mí me tocás Y ya me enjas roja No sé Imagínate con lavandina Pura Qué tortura, amigas Bueno, en fin Esperamos que ese Le haya salido bien Nuestras más sinceras condolencias Al novio Porque le debe haber Es que por ahí Tienen esas cosas Los varones O Vamos a no generalizar tanto Por ahí vos querés hacer cosas lindas Por el otro Y te la mandás Y quedás como un boludo Este es el caso La otra vez vi uno Perdón si lo trajiste Pero yo viste que veo Resubidas las cosas De El hermano De la chica Que lo tuiteaba Quedó solo En la casa Mucho tiempo Porque la madre Se iba de viaje Y estaban preocupados Porque Por el orden de la casa Porque el pibe Era desordenado Bueno, resulta que el pibe Las esperó Con toda la ropa lavada Con todo limpio Pero Le preguntaron Una vez que vieron El lavarropa Con qué había lavado Si no había jabón Así que les dijo Que lavó la ropa Con el desinfectante De piso O sea Son cada cosa Así ¿Vale o le pego? ¿Me enojo? ¿O no me enojo? No viene el tema Pero hoy vi un TikTok Que un chico Estaba limpiando el piso Con el jabón de la ropa No O sea Es que A mí me pasó No lo jugó más No lo pude Encima era el pipí del perro No A mí me pasó una vez Que una persona Con la que convivo Nos habíamos quedado Sin líquido para piso Y me dice Che Pau Te agarré el jabón de ropa Para lavar el piso El jabón de ropa Que sale una fortuna Chicas Claro Además Una fortuna Pero bueno Es la intención El piso quedó limpio Bueno Sigamos A ver qué sigue Pim de largo No sé si podemos ver La imagen Que hay unos bombones Por ahí Che me estoy viendo En el monitor Qué linda Había la corona Capaz uniforme nuevo De alto voltaje Les copa ¿Venir de coronas? ¿Cuál será? ¿Todas? Yo no necesito una corona Para ser reina ¿Le podemos agregar coronas A los auriculares? A los auriculares No sé si les copa A la gente de producción ¿Ven a los chicos Del pedazo de foro? Que después van a A laverar con coronas El otro día Habían venido con una peluca Así que puede caber Nada más está raro Bueno Ahí veíamos la imagen ¿A quién no le pasó? Que fue al super Agarraste algo Después no lo querías más Lo dejaste tirado por ahí A esta persona le pasó Vemos en la imagen Varias cajas de bombones No vamos a decir la marca Porque no nos pagan Y un pedazo de calabaza Y la persona que lo publica Dice Alguien flaqueó O sea Esta persona tuvo el intento De llevar una vida Más saludable Una alimentación Más consciente Claro Tal cual Planteas vos Gaby Y se llevó La caja amarilla Realmente yo Escuchando la columna De Gaby Si, si, si La ensalada del árbol Pensando en la bolsa Que me voy a comer después Pero bueno Son cosas que pasan Son cosas que pasan Me hizo acordar A cuando ibas A un super O algún tipo Bazar Con tu familia Cuando eras chico Y ibas Te agarrabas algo Yo me lo llevo Y cuando llegaba Vas a la caja Tu vieja te decía No Y quedaba un autito Que acababa Entre los alfajores Y vos re triste Está triste El gordito Pasa Tenemos otro Que viene a raíz De una captura De Tik Tok Estos son dos bits Los que quiero presentar Que se veía En el video Era el video De un casamiento En donde la novia Contaba que estaba triste Porque había una persona Una chica Que se había ido Con un vestido blanco Al casamiento O sea Y no era un vestido blanco Cualquiera Era un vestido Que prácticamente Era de novia Parecía de novia Era de novia Para mi Era de novia Y hay unos Usuarios Que comentaron Sobre esto Hay una Que directamente Arranca Para atrás Y dice ¿Se acuerdan La escena De Relatos Salvajes? ¿Vieron Relatos Salvajes? La escena Del casamiento Bien Tiene esa vibra Y dice Yo la hubiera humillado En el brindis A los Relatos Salvajes Si era la novia Les pido un aplauso Para la ridícula De la mesa 8 Que tuvo que venir Vestida de novia Porque no soporta No ser el centro De atención Felicitaciones Jimena ¿Querías atención? Toma atención mamita Qué mala Igual sí Amiga dale Hay un solo color Que no puedes usar Y lo usas Sí sabes Bueno Pero eso Me da pie justamente Para el otro tuit Porque viste Que todos Todos sabemos Que a los casamientos No se va de blanco Por más que por ahí Las novias Innovan Un poco En los colores Y acá hay una chica Que cuenta Que tenía un casamiento Con sus hermanas Dice Mis hermanas se vistieron De blanco Para un casamiento Yo fui de azul Quien publica este tuit Y les expliqué Que no daba Ponerse blanco A las hermanas Les chupó un huevo El color del vestido De la novia Azul ¿No? Ay la concha ¿Quién no apareció En ninguna foto? Yo Bueno Resumen de mi vida Intento hacer algo bien Y me sale para él Pi Ay ahora te hacés la contenida Porque después me reto Ahora estamos todas Ay ahora que yo vengo Que yo ¿Eh? Vos te hacés la que no decís Malas palabras Es que me pone mal Que me reten Es una mentirosa Bueno dice Y me sale para el orto Claro Es que es lindo Escucharla putear Es que es tan lindo Putear ¿No les pasa? Haz la fuerza de la R En orto Está buenísimo Orto Orto Hablando de la R Así Bueno están hablando En nuestros En los comentarios De Twitch Ajá ¿Qué dicen? Que te quieren mucho Ay No sé qué eso Pero yo también te quiero Están muchas A mí también quieranme Sentíte afortunado Porque yo no quiero a mucha gente Pero a vos A vos usuario desconocido Te quiero Bueno y aparte están hablando De bronca contenida No sé No sé El que quiera participar De nuestro programa Yo tengo bronca contenida Díganme así Lo noto para la próxima sesión De terapia chicas Depende el día Mira La R De orto Es heavy Para mí no es contenida Es como una salida Es una canalización ¿Sos chamullera Paula? A veces A ver A ver ¿Tenés más tweets? Ay Este sí Tengo uno que viene Con una fotito No tan Definitoria Pero sí Ilustrativa y graciosa Ajá Gatitos Era así Muy puteadora Pero yo amo A los gatitos Con mi vida Y esta persona pone No encontraba el teléfono Y era que se lo había Prestado a la gata Para que mire videos De pajaritos Podría ser yo Psicótica Esquizofrénica Igual podría ser yo también ¿No vieron ese perrito Que es fan de los Paw Patrol? Ay sí Es super fun Es un episodio igual Pero lo vieron Sí Que le pone play O sea es exigente Es exigente Porque no es que le pones Cuando vos querés el Paw Patrol Y el tipo se entretiene Te pide Y te ladra Y se enoja Si no le pones Paw Patrol Lo podemos buscar Con firma Literalmente actúa Como un nene Sí 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 Los Paw Patrol Imaginate si no querés Tener hijos Para no tener que hacer Estas cuestiones Y abiertas un perro Y el perro te sale peor No amiga Porque vos Vos le das la costumbre De ver Paw Patrol A un perro Vos le generas El hábito Sí Bueno A los pibes también Y sí Cuando Para que no hinchen La pelota A un celular Tal cual La otra vez Tengo un dato Un dato científico Dato inútil seguramente es No Porque está bueno Porque yo A ver Lo voy a explicar Como lo entendí yo Obviamente tenía Palabras difíciles Un tipo que explicaba Que nuestro ojo humano Necesita como Vamos a decir Treinta imágenes Por segundo Entre treinta y sesenta Para ver Como una secuencia Digamos Como si fuera Un video Un movimiento Sí Hablando en pantallas Viendo algo en pantallas Los gatos No Los perros Necesitan el doble Y los gatos Necesitan el triple Para que se vea Bien esa secuencia Si no lo ven Como powerpoint Digamos Como Imágenes separadas ¿A qué loco? Bueno Si vos le dejas A un perro O a un gato Tu teléfono De humano El tipo ve Imágenes que pasan Nomás Ve fotos ¿No ve? Todo un movimiento Y aquí es raro ¿Vos sabés que Cuando Yo cuelgo El celu Que está No sé Quedan pasando historias Capaz O en tiktok Mi gato le pega Y le pasa la patita Yo digo El gato quiere Se aburrió de ver el mismo Capaz que sea por eso Yo estaba pensando Que lo mejor Por eso Es que los gatos Son capaces Son capaces De cazar Es pobre esta burda Yo estaba pensando Digo capaz que por eso Los gatos son capaces De cazar un animal en vuelo Porque Ven más rápido Ven más rápido Viste como que anticipan El movimiento Y lo cazan Bueno acabamos de hacer Una hipótesis científica ¿Tenés el video Pablo? Ay el de Pau Patrol A ver a ver Ay necesitamos verlo Serotonina de lunas Mi amor Es chiquitito Debe ser recargoso Ay debe ser infumable El perrito Pau Patrol Temporada 2 Creo que va por el capítulo 15 No menos ¡El pulito! No por capítulo Che pero será porque Le gusta Pau Patrol O porque Está sobreestimulado Y le está por dar Un alón Pobre perro No pero Ella le mostra Otros videos Y no mira Están las caras de enojado Porque la pagaron ¿Viste? Es re exigente Ay bueno No se lo ve Ya es otra cosa Vamos a sacar Antes que desaparezca ropa Pablo ¿Qué estabas viendo? Pablo Esas cosas acá No En horario laboral Te dijimos que no Bueno Vi otra Un estudio que dice Que la generación Z Cría a los perros Como hijos En algo de mascotas Re sí Son re mal criados Los bichos de ahora Sí Los bien más Interes en tener un perro Que en tener un hijo Obvio Generación Z Son los Centennial No Millennial Que viene La Millennial Ah la siguiente del Millennial Casi O sea no es la última Porque existe más gente Claro Pero es la última clasificada Bien Tengo que aprenderme Las generaciones Sí Nunca las entendí La Z La Z ¿Vos y Z Vos y Z Yo creo que soy generación X El otro día Lo habíamos visto ¿Con quién lo habíamos visto? Con vos en casa Creo que yo soy generación X Soy del 73 No sé quién soy No Yo no soy Millennial O si soy Millennial Sí Yo soy del 2000 Yo soy del 94 Ah 94 A mí me pasa Con la mayoría de mis amistades Que yo digo El año en que nací Se me ríen Y a mí no me da risa A mí no me da risa No haber nacido en el 90 Nací en el 2002 Yo no entiendo Cómo no tenés 5 años No concibo que la gente 21 años ya Después del 2000 No tenga 2 años Y eso Yo soy del 98 Pero es distinto Es que es más lindo Con 9 Son distintos números El mismo Pero vos sos una chica Siglo 21 Nosotros somos Somos del siglo XX ¿Me estás diciendo vieja? No boluda Te sigo del siglo XX O sea El otro es yo Y sí Naciste en el siglo XX Ella ya nació en el 21 Y el 21 arranca en el 2000 Yo también nací en el 21 Y bueno ¿Vos de qué año sos? 2000 Y bueno En el año que cambia El comienzo del siglo XXI Sí Bueno Nosotras dos somos del siglo pasado Pero vamos a cortar la transmisión Porque no me siento muy bien Bueno Se nos deprimió la cosa Al final No viene nuestro invitado Viene de vuelta la psicóloga Porque acá hay unos temas Por la edad Hay que aceptarla Lo que importa es la edad Estoy vacía A la juventud La define tu actitud Yo nací vieja Bueno Pero eso no tiene nada de malo Igual Yo amo ser una vieja Y bueno Acostarme a las 9 de la noche Con un tecito Me encanta Soy feliz Y bueno Bueno Viste Cada uno feliz con Sí Con lo que puede Con lo que puede Quiere La vida era pobre Pero bueno Claro Yo tenía para cenar No tenía ni amigos Ni para cenar Amiga Eso no es tener alma de vieja Es justamente pobreza Y que te gusta el té Tenés algo más de Twitter Tengo uno para cerrar Que es muy gracioso Tiene que ver con cuestiones religiosas Así que me voy a poner seria Porque esto es verdaderamente Un milagro del señor A ver Una persona dice Anoche dejé mi celular en un taxi Y me di cuenta Dos horas después ¿A quién no le pasó? De colgarse con el celu Y dejarlo tirado en cualquier lado A las 4 de la mañana Fue esto Cuando esta persona Se dio cuenta Se había dejado el celu ahí Logró recuperarlo Acá el milagro Y el taxista me dijo Que si no lo hubieran encontrado Unas monjas No hubiera aparecido La pregunta de esta persona Y la mía también Es qué carajos hacían unas monjas A las 4 de la mañana en un taxi Bueno a lo mejor habían ido A cuidar a algún enfermo O les avisaron Que alguien había muerto Y fueron al velorio ¿No? No Salieron Salieron conmigo Serían monjas Que recibían bolsos con plata Como algunas otras Y se fueron a Pilfarrar la plata No capaz estaban levantando recién Ah pensé que iba a decir Que ellas estaban levantando No capaz se levantaron A las 4 Estaban levantando Estaban yendo a la primera misa De la mañana No eran monjas O qué monjas Mi pregunta era ¿Eran monjas de verdad O veniendo a un baile de disfraz O va a decir una joda No sé Segunda palabra ¿Qué palabra vieja Baile de disfraz Fiesta de disfraz ¿Qué se decían? No sé Yo estoy en la duda Se me cayó el siglo pasado encima Se chocaron las generaciones Un baile Una tertulia Aténdeme cuando hablo Solucioná el tema de las monjas ¿Vos querés saber qué carajos hacían las monjas? No eran monjas Estaban disfrazadas O eran monjas que hacían cosas a la madrugada Chicas Bueno Estaban ayudando a gente que está en la calle Homeless A las 4 de la mañana Yo voto que se levantaron a esa hora Uno no sabe Yo voto que son monjas que salieron a la noche Porque por ser monjas no tienen que andar ayudando siempre No, yo también voto que son monjas que se fueron de jodas Que salieron de jodas Y bueno, sí Pero vestidas de monja ¿Tienen otra ropa las monjas? ¿Pueden usar otra ropa? ¿Estaban con un hábito? Ah, y todos estamos asumiendo que estaban con hábito Y bueno, qué sé yo A lo mejor no estaban con hábito Sí, voy a, no sé Salvador y Caputo Soy monja Uno no se presenta Soy monja Es verdad El hábito te lo muestra Claro Es que rezaban en el camino No sé Bueno, no sé Raro Rezaban a las 4 de la mañana No Iba a decir Pero iba a derrapar Más a Paula Y es muy temprano todavía Sí, son 7 y media casi Casi media hora del programa Bien Sí, sí, sí Las pibas vinieron el feriado A full Con ganas de hablar Como las monjas milagrosas Acá estamos Las monjas milagrosas Pensamos que se levantaron a las 4 Y se estaban yendo a una misa Por favor Claro, a lo mejor Yo no quería Una mala experiencia esta semana Por andar visitando Yo le dijo creer que estaban de joda ¿Qué te va a caer la maldición de la monja? De la monja Por asistir a la del conjuro Hoy a la noche Con el hábito Vos hablaste mal de mí Con una tru Ojo con lo que decís de mí Si la próxima es tu programa Las monjas le valiaban la casa a Sofía Ay, no, chica A ver, basta que se asusta Estás asusta Basta, ¿te parece que escuchemos una canción? Por favor Hoy hicimos una selección de temas No sé cuál será el primero Pero más bien tirando al rock Me gusta Porque estuvimos preguntando A ver qué escucharían En un lunes como hoy Bastante gris Está el cielo Está el frío Otoñal, ¿no? El día de hoy Me encanta Súper, doña Igual hoy a la mañana estaba lindo Bueno, pero nosotras Estamos haciendo programas Y tiene media de la tarde No me importa cómo está Y después Pero duro creo que una hora No sé, yo a la mañana no estaba Estaba como las monjas No, no estaba con la gente A la mañana Vos eras la monja Yo estaba disfrazada Hoy a la mañana Bueno, nada Vamos a escuchar algo de rock ¿Les parece que oremos las monjas mágicas? Oremos Para el botón No, todas Ah, oremos Así Vamos Le mandamos energía A la espiala al botón Por favor Vamos Ok Uno, dos, tres Amén Satélite azul Grupo en órbita Eso por hablar de las monjas Ya me la empezó Empezó ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No sé qué hice Literalmente no se movió Yo di 23 vueltas Y mirá ¿La señora? Bueno ¿Qué hiciste? Que lo rompiste De verdad Creo que lo rompí Estamos hablando Ahí van a venir a restaurar Ya no te van a cagar a pedo por la mochila No, no Me van a cagar a pedo por la mochila Hoy es el día de hacer cagadas, Paula Metelo más adentro Bueno A ver La mete más adentro La mete más adentro Seguimos con los comentarios Que después cortan Son cosas que pasan Mete la más adentro, dijo ¿Con ustedes gonza? Gracias por meter la gonza Seguimos, che, no, no, no sé Ah, me viene bien Ahora venimos con Gaby El momento de bajar revoluciones De bajar un cambio Yo estoy cantada ¿Vos se querían hacer una siesta? Me hacen un besito de algo, porfa Delicante Porque Ay, ay, ay No, hablábamos recién Antes de comenzar con lo de No, hablábamos recién, punto Antes de empezar lo de Gaby Que el siglo No empieza en el 2000 Empieza en el 2001 Así que son todos Un siglo distinto a mí Exacto Porque ella nació en el 2000 Y el siglo XXI comienza en 2001 Eso es una desubicada Del 1 al 7 Chicos, hoy estoy Perdón El alcohol detiene el crecimiento Con razón Con razón Con razón Aquí somos bilingües Bueno, para el profe de portugués Porfa, porfa, bajemos un cambio Sí, porque estoy derrapando, de verdad Bueno ¿Te parece, Gaby? Ok, les puedo complicar la vida Con lo que traje ¿Quieres inaugurar tu sesión? Ah, vamos a inaugurar la sesión para que cambie el fondo El sesión El sesión Cualquiera Dios mío Y si empezamos Y ya toma y yo me emborracho Hola, ¿qué tal? Acá estamos comenzando el todo Empezamos otra vez Bueno, a ver Vamos Orden Ahora sí Momento de Hoy es botón de reset Claramente Así que damos reset Empieza la artística Y comenzamos nuevamente Ahí va Bajamos las revoluciones Y nos conectamos con el bienestar De la mano de Gaby Sedoria Ese gong Te juro que me alinea los chakras Ahí encima ¿Qué esperás? Encima nos cambia el clima Acá atrás Espectacular Llegó el color de la salud Y el bienestar Que es el verde Aparte tenemos agua por acá En algún lado Para que corra No hace falta Ahí está Ahí le está cayendo todo el agua A Dana Ojo la espalita Ojo la espalita Ahí está Bien Me viene a hidratarme Hoy Pero no se hidrata por ahí, Dana Bueno, eso se hidrata como quiere Cada uno toma agua por donde quiere Bueno, nos vamos a poner un poco seria Por favor Bueno, hoy elegí la temática de El tema de Que podríamos asociarlo un poco con el Feng Shui ¿No es cierto? Que es la cuestión esta de A ver, para Mantener armonizados los ambientes No es puntualmente de Feng Shui Pero me hace acordar O a las cuestiones de la decoración de interior Que produce o genera Elevación de la vibración del ambiente Genera como un espacio ambiental armónico Porque el otro día decíamos algo Como de que Como es adentro es afuera ¿No? El mundo interior Que se refleja en el mundo exterior Nuestro mundo interior Me río porque lo dijimos en la apertura ¿No? El otro día El otro día Sí Y en la apertura Está bien Lo dijimos en la apertura Perfecto Ahora Cuando vos tenés un Tal vez un mundo interior alborotado Muchas veces se ve Porque te rodea un mundo exterior Caótico Desordenado Tal vez a veces sucio La cama sin tender Un montón de cosas Como que la vorágine de la vida Hace que tu ambiente Este un poco como Complicado Complicado Todo tiene sentido Ahora ¿Cómo se sienten ustedes Cuando el ambiente de su casa Su casa Su oficina Su habitación O los lugares donde ustedes habitan Están desordenados Y cuando están limpios y ordenados ¿Ustedes sienten como que cambia su estado en esos lugares? Obvio Bueno Entonces Hoy yo elegí unos 8 o 9 tips Para que los puedas hacer Esto es de hacer realmente Esto es mover el culito Y ponerse en acción Tal cual Levantar la colita de la silla Y hacer cosas Que linda Para Para Generar Una Digamos Mantener en alta La vibra de la casa Lo primero que aconsejan muchos Y hay estudios también Que explican los por qué El efecto en la mente La claridad mental Que genera el orden externo La sensación de paz Y de armonía Que genera el orden externo Tiene mucho que ver Pero lo primero Que tenemos que hacer Y que muchos No hacemos O no hacemos todos los días Es tender la cama Ay ¿Vos sabés qué? Esa me la sé Y a lo mejor Viste que todos empezamos el lunes Con los nuevos hábitos Con la dieta Y demás Y yo digo Bueno Este lunes Me voy a levantar Más temprano Y apenas abro los ojos Tiendo la cama Y lo mantengo Hasta el miércoles Como mucho Y el jueves Que me acabas de ver Yo leí Que Y por eso no tiendo la cama Lo de los ácaros Lo de los ácaros O sea Le estás haciendo la cama A los ácaros Si apenas te despertás La atendés Porque le haces El clima Que necesitan Para estar joya En tu cama Y después andan Como yo En este momento Lo recomendable Es levantarse Abrir la ventana Ventilar Sacudir Este era el punto dos Ventilar Ay Bien anticipada Entonces por ahí Lo podríamos invertir Levantarte Ventilar Ajá Abrir las ventanas Que corra el aire Los No me acuerdo ahora Si es chino o japonés Los principios del Feng Shui Orientales Orientales Claramente Orientales Lo que dicen Que cuando empieza A correr viento Lo que hace es Activar y movilizar El Ki Que ellos llaman Ki A la bioenergía La energía vital Del ambiente Entonces bueno Ventilás Abrís las ventanas Hacés que circule el aire Además cambia Entra oxígeno Se renovó todo Con la madre Se nos volaron las chapas Y a medida de lo posible Si es que Tenés la posibilidad Que el ángulo del sol Lo permite Que entre sol Al ambiente Es mucho más positivo Entonces haríamos la inversión Primero ventilo Dejo que se Airee Digamos La cama Y hacemos la cama Y si no te da el sol En la habitación Salir un ratito al sol A mí me re sirve esa Claro Es como para vos De sol en la cara Eso no lo sabía Exacto ¿Así apenas te levantás? Cuando lo necesites Si hay sol Exacto Viene bien Tipo planta Fotosíntesis Claro Tal cual Bueno pero digo El ambiente Las casas no pueden cambiar De dirección Y para poder irse al sol Entra o no entra El sol Según el ángulo O lo haré yo del día Este Y lo otro que podés hacer Es Viste que cuando vos sentís Que hay un lugar así Como denso Pesado Estancado Lo que podés hacer Es aplaudir O sea tipo Incluso como para auto Auto alentarte A hacer algo Tipo Bueno vamos arriba 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 Y Se genera Se moviliza la energía En realidad El sonido también es para Movilizar energía Exacto Entonces cuando vos entrás Con un lugar así Que está medio Aplastón Bueno A pegar un par de aplausitos Un par de Vamos arriba Como dicen los guayos A nosotros nos sirvió Antes Antes de empezar Ustedes no nos vieron Pero estábamos saltando Estábamos en una fiestita acá Electrónica Una fiestita bien Así quedó Dana Estamos Es verdad Tengo una pregunta A ver Bueno Porque vieron que Paula Es de Twitter Y yo soy de TikTok Ajá Y veo Los Que suben Así como de limpieza Como de personas que limpian Y supuestamente Es como que A uno le hace bien Sí Sí Te hace re bien Sí, sí, sí Bueno Está dentro de las opciones También del saumado Como que No sé bien Cuando vos decís limpieza ¿Qué? ¿Limpieza física? No, limpieza a reer Y lavar el piso De pasar de Sucio total A limpio total Podrían estar todo el día Viendo sus videos Y nada más Estoy con las cosas Desordenarlas Viendo como limpia La mina En vez de poner A salir Bueno No recuerdo Pero hay un Hay un estudio Que dice Que por qué Se nos hace tan placentero Mirar ese tipo de videos Y por Supongo que tiene que ver Y por esto Porque en realidad El orden externo Y la limpieza También tiene que ver Con un Digamos Influye en el estado Emocional y psíquico El orden externo Ordena la mente Si vos estás en un momento Este es consejo Si vos estás en un momento Como bloqueado mentalmente Que no tenés claridad En tus pensamientos Y demás Ponete a ordenar algo Y a tirar Lo que no es útil Más ya en tu vida Eso está buenísimo O sea Maricondo ¿No? En los consejos De Maricondo Realmente Es sumamente positivo Porque además En el momento En el que estás Haciendo esa limpieza Que realmente Te conectás Con lo que estás Por tirar o no Y evaluás Si te sirve o no Hay un tema Como de Sacar de vos Lo que no sirve Incluso En tu mente ¿No? Todas las cosas Que estén asociadas A ese objeto Que ya no está Más en tu vida De alguna manera También Haces como un corte Una limpieza Y empiezas a crear Espacio mental Te aclara mucho La mente Eso Otra cosa Que aconsejan Para generar Como un ambiente Más positivo Y más armónico Es desbloquear La puerta de entrada Evitar tener Objetos Muebles O cosas Trabando la puerta De entrada Eso también Energéticamente Impide la entrada De oportunidades Nuevas O de la abundancia Entonces ¿Qué sería lo ideal? Que esté la puerta Claro Que no haya Delante de la puerta De entrada Ni demasiado cerca A una mesa O un objeto O una silla O a veces acumuladas Que dejas cosas Amontonadas Exacto Dejar como la puerta De entrada Como el ruido visual Exacto Es como esta cosa Del ruido visual Tanto de afuera Digamos De la puerta de entrada Hacia afuera Si tenés un jardín O algo Como hacia adentro A los costados No adelante Digamos A veces por ahí A lo mejor Tenés medio trabado Un macetón Que te tapa Como la mitad De la puerta Que tenés Como que esquivarlo Para entrar Eso no estaría Energéticamente Tan positivo Para la llegada De oportunidades Las puertas De entrada Tienen que estar Libres Para la entrada Y la salida ¿No? La sabía Esa me gusta Saumar ¿Quién no sauma Con un palo santo Un saumerio? A mí me gustan Las velitas Las bombitas Que te hacen Un humo terrible Que parece que estás Adentro de un basural Sí Esa me encanta Pero con aroma Las velas aromáticas De un basural Un basural así Abierto Claro Pero un basural Aromático Con aroma a lavanda ¿Qué es esa comparación? ¿Viste? Cuando estás Un basural Y tipo Se te alinean Todos los chakras Bueno, sí Me podía imaginar Porque yo Cosa Pero quería Un basural No, a ver Porque la bombita Hace mucho humo Sí, bueno No sé A mí me decís Algo que hace mucho humo Y me acuerdo Cuando iba A catequesis Bueno, es lo mismo Iba a catequesis Bueno, ¿por qué te crees Que usan el incienso En las misas también? Están haciendo Una limpieza energética Del lugar Claro Es una forma De desahumar No fue el mejor ejemplo Pero vos me entendiste La gente Yo te entendí La gente en los comentarios También se ríe Un basural Dice Explica ¿Por qué un basural? Claro En comparación El humo Las bombitas No sé si alguien usa Las bombitas de fumación Me gusta la cascada No, no Me gusta la cascada No, son unos redondelitos Como unas albondiguitas Unas albondiguitas Básicamente Albondiguitas que vos Las tenés que prender fuego No te la comas Porque no te va a gustar Las prendes fuego Vos las prendes fuego Con una velita Con una raya Con algo de fuego potente Y eso se empieza a quemar Y primero ves Como se va a quemar Hace como explosiones De humo Y el carboncito Te hace primero Y después hace Y sale un montón de humo Que no ves nada Bueno, entonces O una bolita Una bolita esa es O como estar adentro De un basural O como comerte Una albondiga Con feo olor La albondiga del basural La albondiga del basural Muy buena, Gaby Es que quedamos Espectacular No, si es a humar Lo de la albondiga Salió de contexto Totalmente Bueno, lo otro es Poner música Poner música Y si te pones Y combinás Música Con ordenar Y ordenás con música Bueno, combo completo No solo Creo que no solamente Le elevás la vibra Del ambiente Que era lo que estábamos A lo que estábamos Apuntando Sino también Elevás la tuya propia ¿No? Y esto también tiene que ver Con la posibilidad De observar Los espacios que habitás Y si hace falta Hacer algún ajuste Si sentís que está Medio pesado O no te da ganas De habitar ese lugar Seguramente debés necesitar Hacer un orden Saumar Poner un poco de música O liberarte de cosas Que a lo mejor Están acumulándose Y necesariamente Ah, ese era otro No dejar Evitar Acumular objetos Por muchos días Sobre camas Sillones Percheros La silla de la ropa La silla de la ropa No La ropa de la silla Porque ese tipo de cosas Genera estancamiento De energía ¿No? ¿Cierto? Así que La silla de la ropa A la noche La silla de la ropa Ay, que parece La ropa en la silla De pronto en la oscuridad Parece un flaco Que se dentro En la casa A mí una vez me pasó La ropa en la noche Necesito cortar este momento Porque a veces me pasa algo muy feo Estaba yo durmiendo Me despierto En un momento de la madrugada Y a los pies de la cama Tenía una entidad enorme Oscura negra Con todo el pelo Así en la cabeza Y cuando me animo A prender la luz Era el ventilador De pie Había dejado una toalla Colocada arriba No, yo tengo una peor ¿Qué le pasa a esas cosas? Horrible No, yo tengo una peor Más realista Porque yo antes De dedicarme a los medios Era Estudié peluquería Era Yo antes De 2002 soy boluda Pero Yo estudié peluquería antes Tenía El bicho Una cabeza De muñeca Tamaño real Con pelo real Apoyada En mi mesa Donde yo practicaba Corte de pelo ¿Eso estaba en tu pieza? Estaba en mi pieza Y estaba en la oscuridad Un día que me desperté Y estaba en un lugar Donde yo no la puse ¡Ay no! ¿Cómo llevaste ahí? La tipa con el flaquillo Y la monja Flaky no me gustó Me podría hacer un retoque De puntas No, casi me infarto Ese día Porque no era Ya no era Ropa que yo flasheé Que era Claro Yo ahí fui yo Era una cabeza Claro Creo que eso es como algo normal De despertarte Y ver una Ver cosas Flashear con lo que estaba viendo Y que te da miedo De prender el celular ¿O no? Y estás ahí Vivir en la ignorancia O sea Si me mata Me mata Yo no voy a ir a buscarlo Bueno Así que Les quedó claro Yo quiero saber ahora Cual de todas las cosas Que dije Es lo próximo Que van a hacer Para armonizar su ambiente Estábamos meditando Mientras hablabas Así que No me dieron pelota No me dieron pelota Yo creo que Dos cosas Para abrierte De lo que dijiste Una me olvidé Pero La segunda No La segunda Es algo que yo aplico Que es Respecto a la música Vas a limpiar con música Yo soy una persona Que escucha mucha música En el colectivo En la calle Cuando limpio Donde sea Y hace un tiempo Empecé a aplicar No escuchar música triste Claro A mí me encanta La música esa De cuando te dejan La melancólica Me encanta Yo soy feliz Con esa música Pero decidí Dejarla de lado Porque te baja Te baja Sí, te baja Te entristece Y empezás a manifestar En relación a esa tristeza Y otra vez Voy a contar algo Que pasó fuera del programa Llegó a trabajar Ocho de la mañana Así Saca los auriculares Viste cuando te los sacás Y venís escuchando algo Al palo Se escucha ¿Sabes? Procura caquetearme más Y no repare lo que tare Y ella se Es que yo soy literalmente El meme De ese colectivo Así Escuchando Florecienta Sí Tengo En mi playlist Tienes canciones De Florecienta Tienes Moana Tienes Frozen O sea Yo soy eso Claro Escuchando a la princesa La princesa ¿Qué estaría pensando Mientras escuchaba Gasolina Con esa cara Bueno ¿Y vos qué vas a hacer? Puede ser como que también Muestre como tu realidad Porque yo soy como que Tengo todo el departamento Desordenado mal O todo ordenado Todo desordenado No hay punto medio Como que soy muy desordenada Ya lo sé Pero como que me gusta también Tener las cosas ordenadas Puede ser que tú Siempre en realidad Es el mundo externo Lo habíamos dicho Sí en el primer programa Que es un espejo Del mundo interno Así que sí Está bueno también Tomarlo desde ese lugar O sea Observarte Decir bueno Tengo este caos en mi casa Bueno ¿Cuál será el caos equivalente En mi mente En mis emociones? Hola Vanina Tengo la casa desordenada Después pedirle un turno a Vanina Claramente Porque tengo la casa desordenada La amamos a Vanina Que quedó como personaje O sea Vos decís No decís Allámos la psicóloga Para las personas nuevas Bueno Para las personas nuevas En nuestro primer programa Trajimos una invitada Muy especial Una psicóloga Que sabe de muchísimas cosas Y que me Tuvo el honor De tratarme a mí Y probablemente O la gracia Pueda tratarlas a las chicas Cuando lo necesiten Bani Carvallo Pueden ver el resumen Que tenemos en redes Y si no en YouTube Está el programa entero Y la escuchan hablar Que estuvo buenísimo Bueno ¿Y vos cuál vas a hacer? He hecho el chivo Del primer programa Ninguna Yo no voy a comer la albóndiga Bueno Yo prometo Que públicamente Voy y llego a casa Y ordeno la ropa De las tres lavarropas Que tengo amontonadas En un sillón Qué feo ese momento Bueno A mí me están mandando Un mensaje Por Whatsapp ¿Qué dice? Que es mi abuela Que ella es muy Muy ordenada Demasiado Para mi gusto Me encanta Que esté ordenada Pero yo no le puedo Seguir la corriente El tren Claro Como que ella Va, va, va Y Mi vieja Yo agarrí Me cansé Ya está O sea, demasiado Sí Me manda Dana Voy a pasar el cine A tu casa Así que empieza A usar los tips De Gaby Mi amor Te quiero abuela de Dana Este es mi beso para vos Bueno Mandamos beso a la abuela Y a los tíos Que me están escuchando Así que bueno Bueno He hecho el saludo Ahí está Eso Comeré albóndiga Mientras la ayudo A mi abuela Y mientras Mardes con el albóndiga De Sahomer De Sahomer Del basural Y si me aburro Muerdo una albóndiga De Sahomerios Así veo que pasa Así estoy buena vibra Los Sahomerios De Oana Le vamos a hacer Sí ¿No es cierto? Bueno Le vamos a hacer Un regalito Una invitación A una compañera Que hace Sahomerios A un chivo Bueno Si estás viendo Cante A nosotros Vamos a cambiar Acá La tarifa Una albóndiga Para Sahomer Para cada una Le vamos a pedir Podríamos implementar Próximo programa Albóndiga Un palo santo Podríamos Igual Los chicos Acá de Sahelite Siempre Tienen Acá hay rico olor En Sahomer Y prenden Los Sahomerios Acá hay rico olor Es verdad Así que Acá estamos A dónde hay rico olor Vos porque llegaste Vos porque sos dolorosa Sos buena El febrero Sofía Bueno Chicas yo hasta acá Llegué con los consejos De la tía Hoy Bueno Lo más fácil Hacemos un resumen Porque se perdieron En toda esta información Sí Están inversas Las chicas hoy Resumen Hacen la cama Ventilar Ordenar los ambientes Desbloquear las puertas Sahumar Poner música Un para arriba Y si le querés agregar Uno Clavate una sonrisa Para hacerlo Para hacerlo todo Me re asusté Me re asusté Yo también Yo también Hay que clavarse Es temprano Es temprano Acá no Bueno Así que Bueno igual sirve Sí Entendiste la referencia Eso también Y después limpia O limpias antes No sé Limpia con una sonrisa Capaz que antes Tendrías que limpiar Y sí Porque Bueno no sé Y no quedás comodada Perdón te voy a volver a todo el programa Que no sé Que hice ahora Que tengo Viniste Existís Suficientemente Chicos vine Me puse Me puse Una corona Me puse para venir Yo hice demasiado Y ya Lo que sí No sé Si preparé algo Para contarles Ya veremos Bueno Ahora veremos ¿Tenemos música? ¿Con qué cerramos este momento de bienestar? Y seguimos con música Tranqui Para este lunes gris Feriado Marriol Chicas que nasal Que estoy ¿No les parece? Sí bastante Bueno Estuve enferma Estuve Bajo El efecto De 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 sustancias Del alcohol Estoy haciendo lo que puedo Agarré un poquito de frío Así que Nada Cualquier cosa Me ponen un filtro El del perrito de TikTok Que empiezo a hablar Todo así Este extracto De lo que acabas de decir Creo que lo van a pasar En la próxima publicidad Alcohólicos Anón El alcohol te hace esto Y pasa en el video de Dana Bueno Loco Bueno Pero se puede hacer funcionar igual Obvio Siempre Bueno Sí Sí Mirá 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 Qué pedazo de programa Que te estoy haciendo Mamita Vamos a escuchar música Les parece Antes de seguir Así nos callamos Bueno Botón ¿Quién va? Ahí está Cierro yo Ok Va Satélite Azul Grupo en órbita Ahí escuchábamos En la voz de Andy Ferreira Nuestra hermosa artística En donde dicen Nuestras redes Que también la pueden ver Por acá arriba Espero estar apuntando bien Somos punto alto Ay me suena mi dedo Somos punto alto voltaje Acá nos pueden mandar Todos los mensajes Los comentarios Si comparten Si no comparten Pueden mandar Lo que tengan ganas Y estamos viendo Sus comentarios También en Twitch Así que Lo que quieran Te estás portando mal Serás castigada Nos ponen Nos están pidiendo esa Perdón Agarré una frecuencia Y la reproduje ¿Qué pasó? Así funciona el cerebro Te gana Así funciona el tubo Te estás portando mal Serás castigada ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Bueno Llegó la parte de Astrología falopa Como siempre Que genera controversia A algunos les gusta A algunos no les gusta Yo sigo siendo fiel a mi estilo Y sigo con Astrología falopa Que le está bárbaro Me encanta ¿No es? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Te creen o no? No hay gente que El tema está bueno Es verdad Sí Sí es verdad Bueno Yo me creo Video surf Yo me creo ¿Qué me importa? Elijo creer No me importa la audiencia Elijo creerme Ella hacía un espacio En un streaming Para hacer catarsis Para hablar Sí Bueno ¿Y hoy qué trajiste? Hoy mirá ¿Vieron la serie de FITO? Sí La vi toda La vi toda Este fin de semana Yo me la vi ya Está re emocionada Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Va por ahí Amé 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 Bueno Mirá Voy a tratar de no tirar spoilers El amor después del amor El amor después del amor Se llama Está disponible en Netflix Que salió Hace poquito Y los que Seguramente se están pregustando Que tiene que ver FITO con Astrología Falopa A ver Yo estaba pensando Tiene que ver Porque hoy Les quería mostrar Un pseudoanálisis Astrológico Ajá Pará Explica ¿Qué es el signo solar? Porque capaz no todos lo saben Bien Está bien Está bien Astrología Falopa Clase 1 Nivel inicial Nivel inicial Introductorio Nivel inicial Ok El sol El sol Es lo que nosotros Comúnmente conocemos Como El signo Básicamente O sea El signo que vos conoces Sobre vos mismo Es tu sol El que tiene que ver Con tu día de nacimiento Exacto Y el mes Sí Día y mes Día y mes Soy de Tauro Soy de Géminis Soy de Bueno ya para la hora Es la carta Completa Que quizás Para que A la hora La hora lo que te da Es el ascendente Y el lugar La luna El lugar y la hora Es lo que da el ascendente Bien Y el resto Y las posiciones Pero ahí ya nos estamos Metiendo en otro tema Quizás en otra Carta natal Es otra historia Otra posición Donde estaba el sol Cuando naciste Exacto Tal cual Perfecto Básicamente La constelación En la que estamos Digo esto Porque normalmente Yo digo Yo soy de Libra Y ese es mi sol Claro Es el signo Con el cual vos Te identificas Te presentas Correcto Quedó claro Quedó claro Si no seas de noche De noche Yo, Virgo Acuario Yo soy Libra Ah, yo soy Capricornio Muy bien Ya sabemos nuestros soles Ok Me quedé pensando En el si no seas de noche De tu sol Sigue siendo el sol Por más que nascas de noche Y si yo nací de noche No tengo sol Bueno Hay controversia En los comentarios Hay gente que le gustó La serie Hay gente que No le gusta Fisto directamente No le gustó la actitud A alguien de acá En un show De Fito Que nos cuente No la tengo esa Que nos cuente Que pasó A ver si podemos Ah, no sé Porque viste Estuvo En un show ¿Estuvo el sábado Viernes Dice Una mala onda En su show No, en 2012 Ah, ok Ay, soy un resentido Bueno, soltar Soltar Capaz que justo Estaba cruzada ese día Bueno, todos podemos Tener días malos Mírame a mí Mirarnos a nosotras Que venimos como podemos O sea, uno pone lo mejor Después si sale bien Bueno Como el chico de la lavandina Claro No sabés si enojarte O perdonarlo Igual esas chicas Es algo Yo a Fito lo perdono Bueno, lo que pasa Es que por ahí Me parece que tiene que ver Con que cuando vos Vas a ver a un artista A un show Esperás recibir Lo mejor De esa persona A veces nos olvidamos De que las personas Por más que son profesionales De la actuación O de la música Son seres humanos Y a lo mejor Estaban atravesando Un día de mierda O una temporada de mierda Y ese día particularmente Pasaron cosas Que lo superaron Y lo manifestó En su show De una manera Que le llegó al público Que no es lo ideal Y estoy de acuerdo Con por ahí La sensación desagradable De quien lo comenta Pero bueno También son seres humanos Qué sé yo Pueden estar en un día malo Y todos Están saliendo Como el tuje Pueden hacer un programa De radio con resaca Y no pasa nada Está todo bien O sea A Fito lo perdonamos A Dana la perdonamos Y no pasa nada Empatía También empatía Para las personas Necesito hacer una pausa Porque me están amenazando Por Whatsapp De que si no mando un saludo Ni siquiera puedo decir Lo que va a pasar Así que Cami Te mando un beso Cami te tenemos miedo Camila basta Basta boluda Te comete una albondia O algo No sé Una albondia Albasural Camila No vamos a decir Su identidad No vamos a dar De identidad al aire Que caiga la policía Que ya te la estamos Mandando a tu casa Bueno Pará Volvamos Estabas con lo de La cosa falopa Esta Y Cito La conexión Basta Bueno Pero bien en el caso Igual es actualidad Aparte vino ahora Vino hace poquito Antes Gallegos Vino Mucha gente fue Ah no Pensé que en este último Yo voy a decir No no Fue en 2012 El amigo no puede soltar Pero bueno Lo que vamos a hacer hoy Elegí Tres personajes De la serie Que son personas Aparte no son solo personajes Tenemos a Fito Por supuesto Tenemos a Fabiana Cantilo Y también tenemos al rey De todo Charly García Empezamos con Fito Que nace el 13 de marzo Es un hombre Pisces Que Como Justin De Pisces Como Justin Para lo que no sabían Justin es de Pisces Como yo Vos sabés que Mientras yo miraba La serie Gaby Decime Si compartiste No sabía De que signo De Gafito Pero esa forma De caminar Los ademanes La manera de mirar Me daba muy a Pisces ¿Te pasó? No 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 tengo tan incorporadas Las características de Pisces ¿Te pasó? No Me arruinó la columna No 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 Pero digo Porque yo Yo no tengo tan incorporadas Esas características Del mundo pisciano Pero Pero Si Ahora que lo decís La sensibilidad El sufrimiento Terrible Por el que pasó Y esa Esa sensación De querer Unir a todo el mundo Todo el tiempo Es muy Pisces Bueno Justamente Acá hablan las especialistas Sofía La especialista Y Paula La especialista Y la tuitera Vale Seguí Seguí Bueno Pisces es un signo De agua Y tienden A esto que decís vos A ser emocionales Los signos De agua En general Y también son muy Intuitivos Y también Hay otra Cuestión Que está muy presente Yo tengo la luna En Pisces Bueno Tu mundo emocional Está regido Por eso Dato Y también Se adaptan Mucho al cambio Ajá Los piscianos Se pueden adaptar A cualquier ambiente Que es también Algo que pasa en la serie No quiero dar tantos ejemplos Para no arruinarle La serie a alguien Que lo esté viendo Claro Que es nueva Y Vieron la escena Donde Donde se muere Pito Al final se muere Al final se muere Lo que vimos el fin de semana Acá en Santa Fe Claro Inteligencia artificial No lograma Se muere al final de la serie Bueno Además de esto Tiene una conexión Muy fuerte Con sus sentimientos Los piscianos Y particularmente Los hombres Pisces Y esto se relaciona Directamente A lo artístico Sabemos que los artistas Los músicos Los cantantes Compositores Están súper Conectados Mucha sensibilidad Muy conectados Con su lado artístico Y también hay ahí Una Vena artística Podríamos decir Una predeterminación A que las personas Pisces Terminen En el rubro musical Yo te juro Que lo estoy hablando En serio Amiga Vos podés Dale Vamos Vos podés Se te mezcló Pisces y Justin Me parece La gente de Pisin A ver ¿Qué artista Se me llama Justin Pito La gente de Pichi Vamos hablando De un artista importante Ok ¿Puede ser? Te miro vos, Dana ¿Puedo continuar? Bueno Ya me perdí ¿Qué estaba diciendo? Bueno Y como tienen una conexión Tan importante Y tan profunda Con sus emociones Esto se puede volver Demasiado Se puede volver Desbordante Abromador Intenso En situaciones Más que intensas Y también Los lleva directamente A cambios De humores Importantes Porque llega un momento En que sienten 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 Y pum Lo vayaste Lo que noté Lo que noté En la película ¿Cómo vayaste? Pablita ¿Les podemos apagar Los micrófonos A estas dos? Sí, la única Que está haciendo El programa En serio Soy yo ¿Los todes? ¿Podemos apagar Los micrófonos? ¿Vos? ¿Las? ¿Trabajas un periado? ¿Vos? 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 Bueno Bueno Hacemos lo que podemos Creo que dije Treinta y dos veces A frase Gaby No, decía yo que Lo que Lo que Dejó traslucir La serie De Fito Al menos Lo que a mí me quedó Fue Como una También una Inmensa Vulnerabilidad Ante Su mundo emocional Que además Fue bastante golpeado Tiene que ver Por tragedias Claro Tuvo una vida Horrible Pobre Yo desconocía Totalmente El ochenta por ciento De todo lo que se muestra En la serie No lo conocía Y bueno Lo que vi fue eso Como Además Su enorme necesidad De estar contenido Por las mujeres A las que amó mucho ¿No? Que siguen siendo Teóricamente Personas presentes En 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 Bien Y También Podemos sacar La Hay Seguridad En Satélite Tenemos Seguridad Sácame Como ya Estirbo Y Y a Querer Innovar Hay Hay un Momento Muy Particular En Que Fito Quiere Y apuesta A Algo Diferente Distinto Así Que Bueno Eso Va Muchísimo Tiene Todo El Sentido Del Mundo Para Mí Que Fito Sea Pisces Bien Y Después Y Después De Este lado Y De A Que Lado Porque Ustedes No Se Pero Nosotras Si Es Difícil Hacer A Ir Así Loco Está Bocando Mal Aparte Que Tenemos Parte En La Mesa De Gente Que No Se Un Poco De Respeto Les Pido Está Bueno Igual Gracias Son Públicos Diferentes Está Bueno También Meterlo A Justin O Para Escucha La vez Que No Trae Algo Copiado Y Pegado De Twitter Nosotros Se Lo Estamos Pegando Siempre Armo Algo Dejamos La verdad Que La Siguiente Artista Fabiana Cantillo Que Me voy A arrepentir De haberla Elegido A ella Porque Es de Pisis Está Muy bien Eso Qué día Ella Ay no me acuerdo No me la Entré Creo que es del 3 Me parece que es del 3 de marzo De marzo Ajá Déjame Chequear El Espito El 13 De marzo Espito El 13 De marzo Y me parece que Ya es del 3 Ah ok Pero bueno Ahora Gaby Lo va a chequear Y seguimos ampliando un poco El perfil De esta persona Pisiana Ya dijimos que eran Intuitivos Que eran apasionados 3 de marzo Que eran 3 Vieron que lo sabía Muy bien Eso estudió Estudié hoy Como yo Como yo Como Shasty Y hay algo 3 13 Pará No sé si quiero que me cuentes de Pisis de vuelta Porque ya No pero Hablamos un montón de Pisis No voy a decir nada más Hay algo que Este va a ser un spoiler Pero no tan spoiler Que ella dice En un momento Que puede leer A determinado personaje Y Pisis tiene esto Ajá Que sabe muy bien Cómo leer a las otras personas Y cómo leer sus emociones Así que eso me pareció Muy interesante Y después La cuestión Creativa Que El pisiano Logra brillar En lugares creativos O en lugares artísticos Y después Como para no seguir Hablándoles de Pisis Hay algo de Fabián Cantillo Que es Que tiene la luna En Capricornio Ajá Como la Sofi No En Capricornio La Sofi Vos sos En Capricornio Tenés sol en Capricornio La luna no La cagaste Como la Sofi Vos Tiene algo Ella quería decir algo Déjenla Ella quería compararse Con Fabián Cantillo Está bien Te la dejamos pasar Re vos Esto es interesante Porque cuando pensamos En Fabián Cantillo Creo que todos las conocemos Es como una figura Súper fuerte Segura Y demás Y esto es justamente A raíz de su luna En Capricornio Ajá Bien Y cerramos Con Charly García Que también es un re personaje Creo que es uno de los personajes Que se lleva casi Que todos los aplausos Muero por ver una carta astral De Charly La podemos traer Es re interesante La carta de Charly Y mirá Él es del 23 de Octubre Así que es complicado Hasta para definirlo zodiacalmente ¿Por qué? Porque los signos Normalmente cambian El 22 21 23 Y él está ahí Y si nosotros nos fijamos En ese cambio De un poco de todo Un signo hacia el otro Charly sería de Scorpio Pero en realidad Pero en realidad es de Libra Según su carta natal Él es de Libra Ajá Por el horario de nacimiento Exacto O sea Todo está a favor De que él sea de Scorpio Pero no Así que Charly es jodido Hasta para el signo zodiacal O sea Hasta para No se puede definir Te caga hasta la carta astral Charly No se puede definir Charly Es básicamente esto Bueno Él muestra Es una persona Que tiene una conexión Profunda Con el arte Y lo vemos Ahí El sol en Libra Se ve reflejado Básicamente en esta cuestión De identidad Y de estética Que tiene Charly No sé El bigote Que en un principio Era un defecto Pero después lo convierte En una marca personal Me encantaría tener El bigote de Charly Yo Sí Sí, está bien Déjate lo crecer Ya estoy en proceso Ah, es que sí Era la idea Y después esto El sol en Libra Se ve muy reflejado En estas luchas Que tiene Charly Contra las injusticias De no querer Que las cosas Queden como son Y no querer Quedarse callados Sino que Él a través de su arte Sale a luchar Y a evidenciar Determinadas situaciones Que ya conocemos todos A través de eso A través de su música Pero para mí Este casi doble signo Podríamos decir Que en realidad no es Pero ponele Hay como una Irreverencia Scorpiana Sí Claro, una rebeldía Una rebeldía Scorpio para Los que no saben Son como muy rebeldes Yo tengo el ascendente En Scorpio Bueno, no les importa nada Vengativos También Claro Charly tiene un poco Y más allá Del misterio De Charly A él no le importa Ser algo que no es Scorpio está muy relacionado También con El vivir la sexualidad Muy intensamente También Sí Como la sexualidad Flor de piel Abstenete Así que bueno Eso es básicamente Lo que les quería Ana Lo que les quería traer hoy Basta boluda Me está mirando Mi abuela De verdad te digo Perdón Abuela Yo estoy tratando De cerrar la columna Creo que es La primera vez Que preparo también Astrología Falopa Que hoy no fue tan falopa Hoy fue simplemente Astrología Y no me tomaron Me encantó No, a mí me encantó Estamos acostumbradas A tu falopa Pero hoy me puse seria Hoy la falopa La pusieron ellas Bueno, no sé ¿Les parece si vamos a escuchar algo? A ver si podemos Bajar un cambio Igual, a mí me encantó Gracias, a mí Te quiero Son mi voltajera favorita Vamos a ver Arriba Arriba Son chayaste Vamos con una de yastin La re mentirosa No, no Pablito, ¿vos de qué signo sos? Era obvio que eres de Geminis Ah, este es careta Era obvio que eres de Geminis Bueno, para el manchato Escuchamos algo A la cuenta de 3 1, 2, 3 Satélite Azul Grupo en órbita Y llegó el momento Que tanto estábamos esperando A ver si nos podemos Interiorizar Momento Motomami Momento Motomami ¿Qué? Explicación Porfa Bueno El contexto Hoy vamos a hablar de Del campeonato más importante Del motociclismo Que es el MotoGP Que bueno Como muchas de las actividades deportivas Hasta el momento Solamente era De varones Ahí vamos de vuelta ¿Eh? Ahí vamos de vuelta Y el día de ayer Dorna junto a la FMI Que es la Federación Internacional ¿Qué es Dorna? Perdón ¿Es una persona? Estoy explicando ¡Ay! ¡Ay! Capricornio ¿Qué pasó? Está queriendo explicar No la distraigan Dale Ahora a mí me va a... ¿Qué es con tu falopa, Paula? Porque ¿sabes qué? Es de Capricornio ella Con ascendente en Lego Y le dio vergüenza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me estoy explicando Mira, me voy a guardar las lágrimas Y voy a dejar que continúes Bueno Dorna Y la FMI Que es la Federación Internacional De Motociclismo Lo que hizo fue confirmar El día de ayer En lo que fue El Tour de España Que va a ser el MotoGP Que a partir del año que viene Va a haber un campeonato Femenino ¡Wow! Yo tengo miedo de hablar De preguntar No, Dorna es Digamos es Quien maneja todo esto Quien pone la plata Y quien se lleva toda la plata también Ajá Es como los organizadores Quienes manejan todo esto del motociclismo Y el día de ayer Confirmaron que Va a haber un campeonato A partir del 2024 De mujeres Mira que bien Va a ser una competición Bueno Que va a tener seis fechas Todas se van a correr en Europa Bueno Así que Vamos a estar esperando Es algo nuevo Ya hay mujeres igual corriendo No en el A ver Les explico MotoGP es como la primera Vos acordate que acá Deporte y plata nunca tuvimos Sí Gracias por darme la palabra ¿Qué significaría? Sí, me tengo miedo ahora ¿Qué significaría GP? No, es el nombre de la competición Ah, listo Es como un declarado MotoGP Ah, pensé que significaba algo Que era como la fórmula 1 Por ejemplo Ah, bien, bien Bueno, tiene diferentes categorías No compiten mujeres En esta primera categoría Pero sí hay mujeres Que compiten en la fórmula El Moto3 Que es la tercera categoría De estas competiciones Que son internacionales Son dos españolas María Herrera Y Ana Carrasco Que son las dos chicas Que están compitiendo Y que son como las que Alentaron A que se empiece A formar Esta nueva Esta nueva competición Yo de moto no entiendo nada Me encanta subirme No, a mí me da miedo a terror No, está bueno Pregunto Tipo La competencia ¿Es con un circuito? ¿Es una carrera? Sí, es con un circuito De autos Pero arriba de las motos Hay diferentes categorías Igual Esta va a ser No me voy a Meter mucho En tema de motores Porque obviamente No van a entender No Es la que sos O sea, nos estás Capaz que entendemos Bueno Hay dos categorías Que es el motohippie Y el superbike Que el superbike Son motos Digamos ¿Cómo podría ser? Como motos Supermotos No, motos de la calle Que son modificadas Para correr Y el motohippie Son motos Que están hechas Solamente para correr En este caso Todavía no hay nada confirmado Pero Van a ser motos Con motores del superbike Para las chicas Ajá No va a subir No va a ser el nivel Del motoshippie Pero sí se va a ir acercando Como pasa De a poco De a poco Se va a ir superando Va a ser Monomarca Se va a correr Solamente con una sola marca Eso está bueno ¿O no? No Y unifica De alguna manera Sí, unifica Pero En el motoshippie Cada uno tiene Su propia marca Sus propias Ay, pará, pará Tenemos una motomami De verdad acá Sus propias marcas Y escuderías No, pero pregunto Digo, ¿hay variedad De cilindradas? Sí, va La de las chicas Puede ser De 300 Hasta 300 Sí Centrimetras cubos Sí Ajá Que es la Lo que están manejando Ahora La superbike Ajá Y la Y la Y la moto 3 Que es la categoría Digamos que están corriendo Ahora las chicas Que son de 250 Ajá Y no se sabe Qué marca va a ser la No, porque esto se confirmó ayer Así que están buscando Esto se dio al inicio Y ahora seguro van a llegar Las escuderías A ver Quién es Que pone más Para poder Perdón la ignorancia Pero digo La competencia Se hace sobre asfalto Sí, sobre asfalto O hay caminos fuera O sea, off-road Sobre asfalto Sí Off-road Bueno, hace unos Fin de semanas atrás Se corrió al buen Argentina Pero el de hombres Ajá ¿Vos Sophie, sos cilindrada o no sos cilindrada? No No sé Tu motor Tu motor Estás cilindrada Tu motor Yo estoy a nivel de motoshipi Chicas No sé ustedes Ay, perdón Yo estoy a nivel de la calle Yo soy biciplayera Biciplayera Desinflada Que le dio el sol Se te salió la cadena Oye, estoy medio biciplayera Me parece Bueno Resumen Basta ¿Te podés comportar? No No Hoy no Hoy no podemos El punto es que Esto todavía no lo vamos a poder ver en Argentina Si no te entendí mal Esto va a ser en Europa Sí Se va a correr Bueno, como recién les decía El motoshipi de hombres La categoría de hombres Sí corrió acá en Argentina Ajá No corre ningún argentino Pero vino hace unas semanas atrás Ahí corrieron Igualmente datos A resaltar María Herrera Es la única Que está corriendo en el moto 3 Es la tercera categoría Y es la única Que tiene un equipo completo De mujeres Me encanta Ingenieras Mecánicas Qué lindo Qué bueno 100% mujeres ¿Ves que si hay chicas que entienden de motores? Obvio Sí, totalmente Nosotras no Nosotras no Pero bueno Hay gente que sí Es necesario ser mujer igual Para hombre Para entender No, sí Hay hombres que no entienden de motores Claro Hay que hablar de neuronas No me aparece Sí, sí Pero no nos estaría surgiendo A nosotras No, a mí no me pasa Y bueno Y Ana Carrasco Es la única mujer En la historia Que ganó una carrera Una reina En el 2018 Haciendo historia Y bueno Como dije hoy Son las dos Como las impulsoras De Que se lleva adelante Que el presidente de la FMI FMI dijo Que FMI FMI El presidente de la FMI Dijo que bueno Que están haciendo esta categoría Para profesionalizar El motociclismo femenino Y que Obviamente Puedan vivir de esto Porque Los que corren Los varones Viven de esto Y las mujeres no Así que Como dije No va a ser Con motores De la primera categoría De hombres Pero sí De a poco Se va empezando Con los motores De superbike De a poco Y va a empezar recién El año que viene Falta confirmar Entonces La marca Que van a ser La cilindrada De los motores Cuantas Lo único que está confirmado Que van a ser Seis fechas Que se van a correr Junto Al superbike Van a ser Las mismas Giras Que hace el superbike Mirá Me gustó Me gustó mucho Esta noticia Me gustan las corredoras Me gustan las motomamis Me gusta todo Semana que viene Todas con casco ¿Le gustan las motomamis? ¿Les dijo? Ay Bueno Confesiones Viste que yo me enojo Por ahí En el programa pasado Me hicieron calmate Pero siempre es necesario Que dos o tres Se enojen un poquito O se movilicen Por la falta de espacios Que hay Claro Viste Estas dos pibas Son remoto mamis Y mirá lo que lograron Por empezar a cuestionarse Las cosas Por ahí Es muy posible Que tengamos el mismo lugar Pero no lo estamos pensando Nada más Es así de simple Y mirá Mirá que tranquila Y con la corona De la reina Con la corona Con la resaca Te tiró esa reflexión ¿Quién te diría? Me tomé 32 vinos Ayer Nadie Nadie Una reina Verdaderamente Una reina ¿Les parece si escuchamos Un tema más? Amo Vale Cerramos esto Nosotras seguimos Un ratito más Ya llega nuestro invitado Ya Ya está Ya está Me dicen por Bucaracha Que ya está en piso Ay, ay, ay Pero bueno ¿Quién será? ¿Quién será? Qué nervios Qué nervios Vamos a descubrir Al invitado misterioso Pero mientras vamos a escuchar Un tema misterioso también Porque no tengo idea De qué va a pasar Ya estoy Reina Reina resaca Ay, bueno, dale ¿Querés hacernos los honores? Ay, no, yo Yo no puedo hacer el video Con la reina resaca Dale, hoy no le tocó a ella Muy punta Tóquen entre las dos Verá, porque la reina Otra vez Mirá, mirá Voy Te concedo el montón Te concedo el montón Al principio del programa Esto hacen los hábitos Los buenos hábitos ¿Habló de buenos hábitos, Gaby? Sí ¿Cómo que habló? ¿No escuchaste el programa? No, escuché solo la parte de las monjas ¿Qué te pareció el tema monjas? Las monjas Pero... ¿Vos qué pensás? Escuchaste por qué Ahora quiero saber de los hábitos No, no, pero yo quiero hablar de las monjas Ok ¿Escuchaste por qué hablábamos de monjas? No entendí por qué hablábamos Bien, había un tuit de una chica Una que lleva bien el programa Por favor, no entendí nada No, igual debe ser que entré justo ahí Una chica se perdió un teléfono En un taxi Y se acordó dos horas después O sea, a las cuatro de la mañana Y se puede contactar con el taxista Recupera el teléfono Y el taxista le dice que lo recuperó Gracias a que había dos monjas en el taxi Que viajaron con él La pregunta es ¿Qué hacían dos monjas a las cuatro de la mañana En un taxi? Yo pensé que eran cuatro monjas No, eran dos a las cuatro ¿No eran cuatro monjas a las dos de la mañana? Iba a decir algo muy feo ¿Vos qué hacían? Para mí Para vos ¿Qué estaban haciendo dos monjas a esa hora? Rezando, orando ¿En el taxi a las cuatro de la mañana? No, pero por ahí fueron a un templo o algo así A un teléfono A un teléfono Pero vos eras la que menos le creía a las monjas Que estaban haciendo su deber de monja No, yo digo Las monjas son personas también Que decidieron algo con su vida Pero son personas Y si quieren salir a cambiar a las cuatro de la mañana Creo que pueden No sé si pueden Claro, eso ¿Pueden? No sé si deben Pero poder pueden Pero pueden Los curas pueden ponerse en pedo Sí, había un cura en mi pueblo que se mamaba Y si en misa se toma vino Había un cura en mi pueblo que se mamaba Sí, tenía todos los viernes Bueno, yo conocía a un cura Que no voy a decir el nombre para no quemarlo Porfa Pero tomaba mucho porrón Tomaba merca Antes de la humilidad En vez del vino En vez de la hostia Que cambiaba que está la hostia Picaba la hostia Está picada esta hostia, boludo Le juro por Dios que es hostia Que polvo de hostia Los pebitos en la comunión así Más dale, quiero ir a cantar que sí de vuelta ¿Cuándo vamos a misa otra vez más? Oh, qué buena que estuvo en la misa Osana versión electrónica Pero no, para mí no estaban haciendo nada Vos crees en las monjas Él sabe que son monjas porque estaban vestidas de monjas Supongo Eso es lo que nos preguntamos ¿Cómo saben las personas que eran monjas? Pasa que sí Y claro, pero no creo que vayan ateos O capaz era una fiesta de disfraces y no eran monjas Bueno, estaba esa opción también Hay muchas posibilidades Es un misterio que probablemente nunca podamos resolver Hay que aprender a vivir con eso Si producción se puede contactar con las monjas Próximo programa entrevista a las monjas del taxi Necesito una cámara en la cara de Pablito porque se asustó Pensó que le estábamos pidiendo de verdad Y el tema de los hábitos que yo quiero saber Te levantás, tendés la cama Ventilás Ventilás Ordenás Ya voy 4 a 0 perdiendo Y eran como 9, yo tampoco hago ninguna Música Bueno, el que hago es tomar mucha agua Eso como que nunca Moverte Moverte y escuchar bailar Eso Hay veces que me pasa que Me sirve mucho moverme Me di cuenta Por ejemplo, cuando me levanto y tengo poca energía O me siento mal No hago yoga tampoco Pero alguna especie de yoga Saluda al sol Saluda al sol Un gato enojado Gato feliz Tengo buena elasticidad Aplaudir Aplaudir nos dicen Aplaudir 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 Me siento mejor Te cambiamos la energía Pero en serio aplaudir Es un hábito bueno Para mí es más como decir Va, dale, va ¿Sabes lo que son las limpiezas energéticas con humo? Con saumelios Con humo A partir del sonido, por ejemplo, un aplauso también se moviliza la energía Entonces cambias la energía del espacio ¿Y puede ser cualquier sonido? Ponele un cuenco ¿Empezamos? ¿El cuenco? ¿El cuenco? Un don Un cuenco Bueno, cada uno hace el ruido que quiere en su pieza ¿No querés que empecemos con la entrevista? Como quieran Yo estoy Yo estoy Nosotras empezamos Yo quería saber de las monjas y de los hábitos Ahora ya estoy ¿Pudimos resolver tus dudas? ¿Me dejabas las dudas? Empezamos a hablar Ahora sí empieza oficialmente el último bloque de alto voltaje Y estamos con un invitado de lujo Nacho Aquino, alias Nacho Ide Sí Así es Sí Así es Bueno, gracias por venir De nada, de nada No, encima cuando vine Son 10 lucas Vamos a cobrar lo que sería la entrada al estudio Encima fue raro porque cuando me dijiste O sea, Dana fue la que me contactó Y me puso No, es una productora, boludo Es la productora Bueno, que es la productora Que no las A ninguna de las personas acá las conozco de nada No, no, no Y me pone ¿Te puedo llamar, Nacho? No sé No, perdón ¿Vos sabés que genero debate eso? Porque dije Después pregunté a otra gente que conozco ¿Está mal? Es que no Asustás a la Uno que podés asustar a la persona Yo cuando alguien me dice Te puedo llamar Pienso que se murió alguien Claro Porque yo nunca llamo a nadie O sea, intento no llamar a nadie Entonces si llamo a alguien Es una emergencia Es de vida o muerte Claro Claro A mí me parece Pero es que se maneja muy con el trauma Para mí es fácil de resolver Hola, ¿cómo andás? ¿Querés? ¿Sí? ¿No? Bueno, chao, listo, gracias El tema que justo te conteste Y justo te es disponible para hablar Que no la agarras cagando, por ejemplo Hola, don Hola A las 4 de la mañana Con dos monjas Claro, hola, bueno ¿Vos eres la monja? Ay, bueno, no llamo más a nadie, boludo No sabía que estaba tan mal Te incomodaba a la gente Si lo tomaba de persona Ah, no sabía Renuncio, renuncio El titular en las redes Nachoide dice que Dana es una persona horrible No Es que igual Persona no grata Igual es algo mío Porque a mí como que no me gusta la llamada Pero hay mucha gente Comparto, comparto Pero hay mucha gente que se maneja por favor Pero yo creo que es generacional De que nos acostumbramos a mandar mensajes Obviamente a nadie le gusta Sí Por ejemplo, tipo Incluso el delivery Igual es muy de llamar De llamar Y de llamarte de la nada Y de teléfono fijo Bueno Bien Pará, basta Basta de hablar al pedo Porque tenemos un montón de cosas Que queremos saber de este chico Y él habla al pedo ¿Va a terminar haciendo la nota Con pedazo de foro, no? No, no, no Es nuestro este chico Dale Empezamos Nacho ¿Querés contarnos primero un poco De lo que vos haces? ¿Por qué crees que estás acá? Creo que estoy acá porque Bueno, curso con Dana No Estoy acá porque Te contactó una productora Me contactó una productora Y supongo que por lo que hago en redes Tipo, yo lo que hago es Streaming en vivo por Twitch Y arranqué en YouTube Subí en 2019 Empecé a subir videos en YouTube Básicamente El contenido en general Básicamente Yo creo que Se basa en yo Hablando a la cámara En un micrófono Lo que hice en los primeros minutos de acá Es lo que hago Generalmente En todos lados ¿Y qué es lo que se te dio Por empezar primero con YouTube Y después pasarte a A otras plataformas? Bueno, a mí lo que me pasó Es que Es medio loco Porque yo desde 2013 Que quiero subir videos a YouTube Porque Era muy común en ese momento Estaba sobre todo Fue medio como el boom Sí Estaba el rubius Hola soy Germán Hola soy Germán A mí me gustaba mucho Wario Artumorro Que empieza todo lo que es sketch También Y a mí me encantaba eso Porque lo veía Y decía Ah, qué piola esto Y siempre toda mi vida Me pasó como que Todas las cosas que veía No era que solamente Las podía ver A mí me Siempre era como que Quería hacer algo Quería hacerlo Por ejemplo No sé Ahora la carrera que estudio También Porque en un momento Yo digo Ah, bueno ¿Querés contar qué carrera La carrera que estudio Es locución Y también surgió por eso Porque yo decía Bueno, qué sé yo Me pasa Cuando veo una película Por ahí Siempre como que fantaseo Y digo Alguna vez me gustaría Hacer como mi propia película Y con lo de YouTube Me pasaba eso Primicia Primicia Solo Es baja presión Nachoide La película Nachoide El documental Lo escucharon primero En alto voltaje Pará, pará Porque no está descansando El nombre ya O sea Nosotros somos alto voltaje Es que presión baja Es un renombre Bueno, nos rebautizó Listo Si él lo dice Ya está Nos llamamos presión baja Y bueno Lo que me pasó En ese momento Era que Me daba mucha Vergüenza O sea Siempre Fui como más introvertido Más así Y me costaba mucho Y me daba vergüenza Primero por mi familia Porque era como Qué sé yo Nos pasa acá Iba a estar jugando Un jueguito En mi casa Y mis viejos Van a decir ¿Qué haces hablando solo? Claro Y a la vez Yo decía Todos los youtubers Son grandes Son gente grande Yo era un pendejito De trece Estaba chiquito Y me escuchaba la voz Y todo Y digo No, nadie me va a querer ver Y me pasó que A la mañana Yo volvía a las doce De la escuela Y mi viejo Venía a las doce Y tenía como esas dobras Que me quedaba sola Y ahí Quería hacer medio cosa Y me acuerdo Que hice un gameplay De Minecraft Que estaba muy de moda Y es verdad Que se re usaba eso Sí Es como que El origen de Nachoide Está ahí En un gameplay En 2013 Es una banda Y después recién Es como que todos los años Quería hacerlo Pero nunca me animaba Y terminé En 2019 Recién En 2019 Quise subir mi primer video Y fue No tenía nada ¿De qué fue el primer video? El primer video Fue una videoreacción A una canción Qué lindo O sea En ese momento Estaba de moda eso Sí Y además era como que Yo quería hacer algo Pero no sabía qué Y todo el principio De mi canal Es medio como Probando Qué onda Buscando quién eras Básicamente Sí Y bueno A mucha gente le pasa Como que Yo el consejo Que doy por ahí Porque muchos me preguntan Ah pero cómo hago Que quiero ser streamer O youtuber O por ejemplo Lo que hacen acá también Es como lanzarse a algo nuevo Sí Es que por ahí El generar contenido De esto Es un camino De descubrir Qué quiero hacer Mientras lo hago Porque vas viendo Qué funciona Qué no Qué te gusta hacer Porque capaz Tener una idea Y después lo haces No funciona tan bien Como pensé Y para mí La clave en sí Es Más que qué funciona Y qué no Qué es lo que Te gusta hacer Y a mí me pasó Que los primeros meses Tuve 10 meses Que no me vi a nadie Pero fueron 9 10 meses Sí básicamente Estamos hablando solos Y bueno Pero eso Es como una barrera Que hay que pasar Directamente Es más difícil y todo Pero creo que todo el mundo La pasa a nadie Es como que Arranca la primera vez Y bueno Mucho de lo que le pasa A la gente Es que dice Como Bueno Vamos a arrancar Y ven que arrancan Y no es un éxito rotundo Y dicen Ah no sirvo para esto No mejor no ¿Te pasó en algún momento Ligar con esa frustración? Recontra Y creo que no se te va nunca Es medio Es medio raro también Porque es medio también Como de ansiedad O de algo Porque A mí Relativamente Puede decir que Me va bien En lo que hago Pero es Es como No bueno Pero uno como que Nunca lo logra dimensionar Y yo decía Ah bueno Cuando tenga 100.000 Suscriptores Va a ser como Lo que quiero Tipo ya está Ya lo tengo Y llegué a 100.000 Suscriptores Y en vez de decir Agradecer eso Y verlo Decía Ah bueno Cuando llego A las 200 Bueno acá hablamos Y siempre fue medio así Nosotros tenemos Una parte de las entrevistas Ahora estamos Medias Acotadas de tiempo Capaz que podemos robar Unos minutitos a los chicos Porque está buena Esta entrevista Tenemos una parte De la entrevista Que es la segunda Donde hablamos del éxito Después ya Te vas a hablar De qué va Pero la mayoría De la gente Que viene acá Dice eso Que el éxito por ahí Está en el presente Y no tanto en esperar Algo que va a pasar En el futuro Porque cuando llegas Estás de vuelta Esperando otra cosa Sí Y bueno Eso es una Creo que a todos Los que se dedican A algo No sé De comunicación O de exposición O así Le pasa mucho Y le pasa mucho Eso porque Creo que todos Es como que estamos Buscando De cierta forma Porque uno va a hacer Lo que va a hacer Para Si bien es para servir A la gente Para decir Ah bueno Quiero servir a la gente Quiero mostrar algo Quiero comunicar Uno también lo hace Y hacer cosas Llega y es como Seguís siendo infeliz Es como Mucha gente Por ejemplo Con la plata Dice como Ah bueno Todos medios Dicimos Cuando tenga plata Voy a ser más feliz Sí Igual Yo sería más feliz Es que bueno Hay una realidad De que tener más plata Te da más libertad Y te da un montón De posibilidades De más cosas Pero también Te surgen otros problemas Y es como que No se te soluciona La vida Hay gente que piensa Que es igual Bueno esa presión Los pobres Pensamos que sí Cuando te empezás A dedicar A lo que Comenzó Como un hobby Capaz Empieza a ser Sí una presión Lo económico Lo que generás ¿Cómo ¿Cómo es para vos Eso Y que a lo mejor Lo que vos empezaste En algún momento Por un hobby O porque tenías ganas De hacer eso Se convirtió En un trabajo Básicamente Sí En mi caso Fue loco Porque yo terminé En el industrial O sea Ahora soy técnico químico Tengo el título Todo lo terminé Y Siempre me pasó Como que veía Que mis amigos O compañeros De la escuela Siempre era como Ah bueno Termino la escuela Y sé que voy a ir A ingeniería química Sé que voy a ir A arquitectura Sé que voy a hacer Tal cosa O tal otra Y yo me daba cuenta Que todos los años Secundaria Era como Bueno Año a año Voy a la secundaria Porque es lo que tengo que hacer Sigo ahí Iba a una escuela Re difícil Que me costaba Todo Pero digo Bueno Es lo que tengo que hacer Y después me pasó Terminar la escuela Y creo que a todo el mundo Que termina la secundaria Le pasa La crisis vocacional ¿Qué hago ahora? Como todos los años Empiezo algo nuevo Donde ya sé Que tengo que hacer Este año Que terminé la secundaria También tengo que empezar Algo nuevo Y ya saber qué hacer Sí Y por ahí no A todos nos pasó eso De decir Uh Qué carrera estudio Qué hago Y en ese año Me pasó que yo quería estudiar cine Y quería irme a Buenos Aires A estudiar cine Ya sí estabas enfocado A lo que es generar Imágenes Sí pero no había hecho nunca nada Era como tirarse a la pileta Y me tenían que bancar mis viejos Porque yo salía De la secundaria Y mi vieja me lo dice Ahora que capaz En ese momento Bueno yo me quería ir Como que todavía Me veía muy adolescente Muy chiquito Recién salís de la escuela Y obvio Cuando recién quieres salir De la escuela De la escuela Capaz tu hijo dice Ah me quiero ir a tal lugar Quiero hacer tal cosa Tal otra Y como padre Obviamente te da Esa cosita La independencia De la nada A los 18 No es poca cosa A los 18 A la edad que termine Y la secundaria Digo Uno por ahí tiene esa presión De salgo de la secundaria Y tengo que saber Quién soy Qué quiero Y no A veces lleva tiempo Sí Y también entender Como que nadie Te está apurando Uno siempre lo piensa Como Bueno si no decido Qué tengo que hacer ahora O si decido algo Y no me gusta Es como lo peor O sea si te equivocás También está bien Y bueno con el tema De hobby Laburo Lo que me pasó Es que ese año Yo no estaba haciendo nada Porque obviamente No me pude ir a Buenos Aires Y me sentía muy mal Pero me sentía O sea Básicamente Por cuestiones De mis padres Porque mis viejos Venían de laborar Y yo estaba en mi casa Y era como No estoy haciendo nada Estoy Me sentía como Una lacra El año sabático El sí Era re año sabático El año soviético Y yo dije Cuando tengas mi año soviético Ah genial Uno cuando lo ve en la secundaria Dice Uy Tener un año Donde no haces nada Es re frustrante Buenísimo Pero estás re Porque te sentís mal Porque si Mis viejos laburan Para mí Yo como acá Vivo acá Y no estoy haciendo nada Y a mí me pasó Que ahí Digo bueno Ya que no estoy Que no tengo el miedo De que me Me vean Mis compañeros de secundaria Que no estoy haciendo nada Dije bueno Voy a probar A hacer lo que Lo que hago Actualmente Y Me pasó que No le podía decir Tampoco a mis viejos Ah no No estoy laburando Ni estudiando Pero estoy haciendo Unos videitos Videitos Y mi viejo Iban a estar como Ajá Papá yo te dije Que tenía que dejar La carrera Y Ahí me pasó Que No Y ahí me pasó Que empecé a tirar CV En lugares Ajá Pero Iba a tirar CV Supuestamente Y tiré en dos lugares Y rezando Que no me llamen Ay no Tipo porque no quería De verdad Y gracias a Dios No me llamaron Y te llaman Y decís la cosa No Claro Yo no quería Que no me llamen Que no me llamen Que no me llamen Y bueno Había tirado un McDonald's Y una estación de servicio Y Ahora agradezco Que no me llamaron Y sí Porque no quería Que me llamen Bueno Ahí empecé a hacer Y estuve Como nueve Diez meses Que realmente Me dieron los videos Cien personas El primero Me lo vieron mil personas Y yo dije Ah ya Ah soy famoso O sea Yo dije Que bueno esto Igual el primero Lo que me pasó Es que yo no tenía nada Para grabar Y me prestaron una cámara Y lo primero que hice Fue prender la cámara Y quise hacer algo Lo que yo tenía en mente Y me daba cuenta Que Que Arrancaba Y estaba Eh 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 Que tal cosa Y yo decía Lo que yo tenía en mi mente Ah capaz Re gracioso Re copado Se me cayó Es duro Es duro enfrentarse A la cámara Y decir Ah para boludo Yo no soy tan gracioso Bueno Hay que preparar algo igual Para ser gracioso Hay que pensarlo Para ser gracioso O también vivir eso Para tener la práctica Porque Lo primero que hace uno No va a ser como Lo mejor No obvio Eh Pero bueno Por suerte lo seguí Y nada Ahora me Me dedico a eso Y no me dejé llevar Por esa época Porque si esa vez Yo hubiese seguido El comentario mío De decir Bueno Yo no sirvo para esto Nunca hubiese seguido Y nunca hubiese Capaz estabas trabajando En el MAC Sí Seguramente Bueno Te íbamos a entrevistar igual Como un trabajador De McDonald's Como trabajador de McDonald's Y no como Ella le daba una oportunidad Igual No te sientas mal Nosotros te querríamos igual Hablabas hoy De exposición Eh Y O sea El trabajo que vos tenés Implica un montón De exposición Y Al mismo tiempo De influencia De alguna forma u otra Con la gente que te ve Y que consume tu material ¿Cómo lo llevas? ¿Te sentís Responsable En algún punto De lo que generes En la gente que te ve? Eh Es medio loco Porque yo Nunca como que Me Me doy cuenta Al 100% De eso O capaz como que No No lo vivo Como Se asume Que lo tuviera que vivir Por ejemplo A mí me pasa que Ahora Últimamente Sí por ahí Me piden fotos En la calle O cuestiones así Pero en mi vida normal No es que yo me creo Como Ah Soy re famoso Sino como que digo Ah bueno Hago mi vida normal Voy a tal lugar Voy a cursar Voy a lo que sea Y no ¿Estás tranquilo En tu vida En general? Sí O sea No es como que Estoy en personaje Ah Yo soy Pero digo No A ver No te genera molestia En algún punto Que venga la gente O son Respetuosos Digamos Tus seguidores No La mayoría Son respetuosos Y me doy Me doy cuenta Que por ahí Va No sé Ayer Por ejemplo Fui a ver A ICA Ajá Y me pasó Que muchos pibitos Me pidieron fotos Y cuestiones así Y no me molesta Porque es como Ah bueno Nos sacamos una foto Genial Sí sí Por ahí Algunos Es muy No sé Estoy en un lugar Comiendo O algo así Y me pasa Pero tampoco Es que me pasa Tanto Y entonces yo pensaba En gente Mucho más famosa O así Como hacen Tipo Porque no No pueden hacer nada Porque constantemente Están Ahí lidiando Con la gente Y a mí Por ahora No me pasa Eso a ese nivel Y entonces Cuando vienen Me saco fotos Y cuestiones así Pero Pero no pasa nada El lado De la exposición Me pasaba más Yo en un momento Tuve una especie De bardo Un tema Que fue con Mika Suárez Ajá Y ahí me pasó Que era una persona Súper conocida Y había gente Que me bancaba a mí Y gente que no Se dividió en el público Sí Y la gente Que no me bancaba Por ahí Me conocía de eso Que era un video Que generalmente Cuando hablo de alguien Nunca es De mala forma Siempre es como humor Así como Sí Puede ser como Medio parodia O medio sátira Pero nunca es para Insultar a alguien O hacerle mal Y ahí me pasó Y ahí me pasó Que me di cuenta Que tenía una responsabilidad En eso No cuando me empezaron Como a llegar Mensajes a mí Sino que le empezaron A llegar mensajes A mi familia Y ahí dije No No me gusta En ese momento Dije Si esto va a ser así Yo prefiero No hacerlo Porque encima Mi familia No sabía nada O sea Eran las primeras veces Que yo empezaba El tipo de año soviético Y encima Con amenazas Para la familia Es que claro Y yo le tenía Que explicar a mi familia No es porque subo videos De eso y todo Y bueno Ahí como que lo fui Lo fui manejando Y ahora re bien Ahora Lo aceptan Saben que Siempre me apoyaron Y al principio Te cuesta más Porque No sabes Que está haciendo tu hijo Claro Pero después Nada Como que Ahora súper tranquilo Bueno Teniendo ya Minutos robados Del próximo programa Nos van a matar Vamos a pasar Con las preguntas fijas Vos responde Lo primero Que se te venga de la mente No necesitamos Tanta preparación Esta parte es más Para conocerte Como Nacho Como persona Así que No lo piense demasiado Estoy preparado Bien Primera pregunta ¿Qué es invisible Pero te gustaría Que la gente pudiera ver? No lo piense demasiado Las intenciones Las? Wow Las intenciones De las personas Ay que lindo Está bueno Y puede ser Malo también Depende de lo que veas Depende de que tipo De intención veas Sí pero creo que Haría como más Sincero Todo No obviamente Lo que pensás Sino con qué intención Decís tal cosa O haces tal otra Me gusta Me gusta Vamos con la segunda pregunta Si pudieras elegir un día Para revivir una y otra vez ¿Qué día sería Y por qué? El viernes Porque ¿El viernes? El viernes O sea No un día Un día de la semana Un día que te haya pasado algo lindo Que te gustaría revivirlo completamente Uy no sé Un día que haya sido feliz Muy feliz El viernes Cuando nació mi nene No Otra primicia En la chavilla Tiene un hijo A ver a ver Cuando conocí a mi novia ¿Estás mirando a tu novia? No sé Creo que sí Capacito Bueno es que Le mandamos un beso A la novia Escuchame ¿Qué disfrutás más de tu vida En este momento? Y Lo que disfruto ahora Generalmente Estar tiempo con mis amigos Me gusta mucho Pero el momento así De cuando estamos Mucho tiempo Y como que hay Conexión Convivencia Eso Como que lo disfruto mucho Si fueras una canción En este momento ¿Cuál serías? Si fuera una canción Esa es complicada Es complicada Alguna canción Con la cual te sientas muy identificado En este momento No tiene que ser en tu vida Uy No sé Ya no sé Qué hacer conmigo Del Cuarteto de los Es un tema Me gusta Me gusta Es un tema Está bueno Escuchá Y si fueras una estación Del año El verano Me gusta el verano ¿Por qué? Es team verano Amiga Red flag Cancelado Estos días estoy sufriendo Nosotras con el aire No Hoy que oscureció A las 6 de la noche Bueno es verdad Tiene lo tuyo Respeto a los que me invierno Pero no comparto Respeto pero no comparto Bueno Y ya vamos Por la última Por la última Pregunta que un poco Lo anticipábamos antes Pero queremos tu pregunta Desarrollada Para vos ¿Qué es el éxito? Y para mí el éxito Es algo subjetivo De cada persona Y tiene que ver con Conseguir algo Que cada persona Determina Que es Porque muchos tienen Como la imagen de éxito Como tengo plata Me va bien en mi trabajo Lo que sea Pero para mí Tiene que ver con algo De No sé De alcanzar Lo que Uno quiere Y disfrutarlo En el momento que es Más en el proceso Que en la mente Para mí eso es el éxito Me gusta El éxito es el proceso Nos vamos con esa frase De Nachito Te agradecemos un montón Por tomarte el tiempo de venir Y bueno Los dejamos Porque ya le estamos robando Tiempo a los chicos De PDF Le robamos un montón de tiempo Pero bueno Como decimos siempre Nosotras nos vamos Pero no los dejamos solos Los dejamos con los chicos De pedazo de foro Por Satélite Azul Nachito ¿Nos querés hacer el honor? Este es nuestro amigo Botón Tiene magia Pasan cosas Pasan cosas Vamos a las tres Uno Dos Tres Satélite Azul Grupo en órbita